Muy bien. Chicos, la producción del boletín, ¿ya vamos a ingresar algo básico, fácil? Bueno, ¿no? Ya tenemos todo, ya hemos procesado nuestra información, mis, claro. El folleto ya ustedes saben que es un medio de comunicación flexible, que se utiliza para transmitir. Entonces, léelo, porque si no lo lees, también vamos a ver que no tiene ese mismo, esa información sobre el tema determinado. El folleto también es un texto que se utiliza para proporcionar información específica. Yo quiero hablar acerca del acoso escolar, ya. Yo quiero hablar acerca de, de repente, por ahí, de los problemas desaprobados. Está bien, no hay problema. Pero ten en cuenta que solamente es un tema. Entonces, tienes que enfocarte bien. Bien. Mis, yo quiero hablar de mi colegio. No, pero es que ya estamos yendo, ¿no? Ya vamos con casos y todo lo demás. Pero ten mucho cuidado. Las etapas de la producción del folleto informativo son la elaboración del boletín informativo. Tu planificación cuenta mucho. La delimitación del tema, el público objetivo, búsqueda de información, el esquema numérico, la esquematización es un rol muy importante. La redacción que se caracteriza, se jerarquiza, usa un lenguaje precisa, la información también igualito, ya tengo procesada, y la cual, pues, me va a permitir redactar. Esto yo lo organizo, lo contengo y lo pongo en normas, ¿no? Dentro de lo que es mi producción. Se va a ver en la etapa, en la etapa o la portada, en algunos casos, el logotipo de la universidad sí se tiene que poner. Porque es un, en lo que es nuestra rúbrica de evaluación, también está propuesto. Gráfico específico de la organización de la institución, por favor. ¿Por qué? Porque eso nos da ese respaldo académico que queremos. El título, la idea general del folleto, los integrantes, datos generales, la imagen del elemento visual y la fecha indicada. Pero no se pone el día, solamente el mes, porque un día tú puedes redactar un folleto, no. No, es generalmente dos o tres, porque primero procesar la información, investigas, no lo haces en un día. Simplemente, pues, se hace uno, dos, tres bloques o tres días. Entonces, yo te sugiero que lo coloques nada más el mes y el año. La redacción del texto o cuerpo, eso va a depender mucho de los subtitulares y cómo se ponen y se organizan, bueno, el grupo que ustedes han seleccionado. Yo me organizo de tal forma, mis, que tal mi compañero, muy bien. Se tienen que organizar porque es parte de lo que es la redacción dentro del texto. Recuerden bien que cada subtítulo tiene que tener una idea temática. La recomendación siempre es una oración que considera como un verbo conjugado. Los elementos visuales, consejos, deben ser pertinentes. No herir susceptibilidades. Ahí, ¿estoy hablando de maltrato animal? Muy bien, yo lo voy a poner acá, un perro que está mordiendo una señora. No, no, ten cuidado. Tiene que complementarte, tiene que ayudarte. Complementar el texto, ser de buena calidad, no puede ser borroso. Ya, para el cierre de la contratapa, que entonces ya van a tener estos en conjunto, es un breve contenido de todo lo que han hecho, la reflexión, la frase, ¿no? Y las fuentes utilizadas en APA 7. Con cuidado con eso. Recuerda que ya te has basado en un libro y en un video esta vez. Muy bien. Muchísimas gracias. Conmigo será hasta otro.